Bailando bajo la luna Abra calabra la luna, luna Mi corazón ya no tiene cura Bailando con su hermosura Bailando con su hermosura Se me metió hasta los huesos Su olor y sus besos Y mi desventura Abra calabra la luna, luna Mi corazón ya no tiene cura Abra calabra la luna Abra calabra la luna Haciendo tu hermosura Bailando con su hermosura Abra calabra la luna Abra calabra la luna Haciendo tu hermosura Bailando con su hermosura Más que acabo, que te quiebra la razón. Más que acabo, que te chifle el corazón. Bailando en la locura, bailando con la locura. Salgo de noche a su encuentro, pero eso lo viento y a veces te espuma. Más que acabo, que te quiebra la razón. Más que acabo, que te chifle el corazón. Más que acabo, que te quiebra la razón. 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 Más que acabo. Más que acabo, que te quiebra la razón. Más que acabo, que te quiebra la razón. Más que acabo, que te quiebra la razón.